Para la construcción de este sistema hemos apostado por tanto el Servicio Extremeño de Salud como IBM por los estándares tecnológicos y en particular los estándares sanitarios como HL7. Con ello garantizamos que el sistema que se ha construido no solo es integral e integrado para todos los profesionales de Extremadura, sino que además podrá compartir información con otros servicios de salud del Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Salud tiene dos objetivos fundamentales. El primero es asegurar o dar herramientas para hacer un seguimiento de las prescripciones que hacemos y las dispensaciones que se hacen en farmacia en beneficio del ciudadano, para asegurarnos que las dosis y la posiología de los medicamentos que les prescribimos en nuestras consultas se hacen de una forma correcta y secundariamente conseguimos, a la luz de las experiencias que tenemos, una disminución de la frecuenciación en nuestras consultas. Es decir, facilitamos la asistencia a nuestros ciudadanos en dos facetas. La primera, una seguridad en la toma de sus medicamentos y además una disminución de la asistencia a consultas para la retirada de las recetas para conseguir estos medicamentos. Los estudios que hay sobre el tema nos dicen que hay un 30% de consultas que se deben a trámites burocráticos y de este 30% de consultas de trámites burocráticos, la mayor parte se deben a la prescripción de recetas. Esto quiere decir que de cada tres consultas, una es para prescripción de recetas. Si este hecho lo disminuimos con la implantación de recetas electrónicas, fundamentalmente, la ventaja fundamental es que el médico va a tener más tiempo para ver y atender a sus pacientes por causas puramente asistenciales y sanitarias. La receta electrónica ha supuesto un paso muy importante porque es la primera vez que se aplica una tecnología y supone una vence, claro, cambiando burocracia por tiempo. En atención primaria los médicos de familia lo que adolecemos es de tiempo para atender a nuestros pacientes. De supuesta marcha claramente hemos notado que tenemos más minutos por paciente. Reclamamos veces 10, parece mucho, no llegamos. La receta electrónica nos está ayudando a acercarnos a ese ideal. Para nuestros pacientes el tener más tiempo para ello ya en sí mismo es muy importante. Aparte que evidentemente se ahorran un número exagerado de visitas que lo justificaba solo una burocracia que en el siglo XXI sentido no tenía ninguna. Casi es difícil encontrar uno que no tenga beneficio. El paciente mayor por sus múltiples prescripciones se ahorra muchas visitas. El paciente trabajador que no dispone de tiempo para venir por una receta ha encontrado una salida para poder continuar el tratamiento sin que eso suponga una pelea con su empresa o de andar corriendo para conseguir simplemente una receta. Todo el mundo sabe beneficiar por ello. Es mejorado que ya tengo que ir bastante menos al médico. Lo veo más seguro y más práctico. Incluso el médico también tiene menos pacientes que atender porque como es para varios meses, lo mismo uno que otro lo favorece. Y lo veo más seguro y sobre todo más práctico. Antes, por ejemplo, una caja de pastillas que tiene 28 pastillas, por ejemplo, tiene que ir como mínimo una vez un mes o más un poquito antes del mes. Y ahora, como se lo dan para no sé cuántos meses, me parece que son seis meses o por ahí, pues si no está en malo, pues va a los seis meses. Por lo tanto, uno se beneficia y la seguridad social a los médicos también. Pues va aumentando muchísimo. Empezamos con a lo mejor un 5 o 10% y podríamos decir que estaríamos en un 30 y tantos por ciento. Depende un poco de los centros de salud y eso y de las zonas. En algunos pueblecitos quizás se note menos, pero nosotros ya cada vez más y más y más. Cada vez va siendo el tanto por ciento de receta electrónica, va siendo mucho mayor.